Los casos de maltrato infantil en el Cesar no cesan. A solo un día de conocerse la muerte de una niña de dos años en el corregimiento de la Loma de Calenturas de El Paso, a raíz de una fuerte golpiza que le propinó su padrastro, se conoció a través de un comunicado emitido por la Clínica Médicos de Valledupar, en donde se aclara que una bebé de cuatro meses de nacida murió también por una golpiza, y no por caer de una cama como lo había manifestado la familia. Es de resaltar que este hecho se registró el pasado 7 de septiembre en el barrio Altos de Pimienta de Valledupar. Un fuerte golpe en la cabeza, producto supuestamente de la caída de una cama en su vivienda, causó la muerte de una bebé de cuatro meses en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. Así se dio a conocer la noticia de la muerte de la pequeña por parte de los familiares el pasado 7 de septiembre. Según lo manifestado por la progenitora de la menor, el accidente ocurrió el pasado 31 de agosto en casa de la abuela de la bebé. Narró que la niña presentó un hematoma en la cabeza, por lo que fue trasladada a un centro de salud de la ciudad, donde los galenos manifestaron que no había ninguna complicación y que la inflamación cedería en dos semanas. La paciente recibió el alta y fue llevada hasta su residencia. La situación crítica, según la atribulada progenitora, se presentó cuando la bebé en la mañana no despertaba, movía solo una mano y tenía los labios pálidos. De inmediato, la trasladó a la clínica donde los galenos la canalizaron y le colocaron oxígeno para trasladarla a la clínica pediátrica y de allí a la médicos limitada, donde en horas de la tarde el diagnóstico fue una fisura en la cabeza y lesión pulmonar registrándose la muerte a las 6 de la tarde. Sin embargo, tras las investigaciones, la clínica médicos en su comunicado indicó que la bebé murió por un golpe que le propinaron en la cabeza. La menor fue atendida inicialmente en la clínica de salud total en dos oportunidades y posteriormente trasladada a la UCI pediátrica de la clínica Simón Bolívar, quienes por no disponibilidad de cama la remitieron a nuestra institución. Al momento del ingreso, la menor presentaba trauma cranoencefálico severo y trauma de toras, con contusión pulmonar de 7 días de evolución, quienes a pesar del manejo médico y los esfuerzos realizados, fallece al día siguiente de su ingreso. Debido a la gravedad de las lesiones y estado de la menor, este caso presenta signos de actos violentos y maltrato infantil, por lo consiguiente se procedió a notificar el caso ante la Fiscalía para su debida investigación.